El asesinato de Dilma Niño de Guzmán, según todo indica, a manos de su propia hija de apenas 14 años en su propia casa y manteniendo el cuerpo durante dos meses en su habitación, son hechos que inevitablemente han vuelto a estremecer al país. Dayana Cieza, Richard Mandujano y Cristian Loaiza lograron esta semana no solo conversar con el padre de la acusada de parricidio, realizaron también y en exclusiva un recorrido por el lugar mismo de la tragedia. Este es su reportaje. Tenía el rostro de un niño cargado de miedos, angustias y quizá remordimientos. Él es ahora, con tan solo 16 años, un adolescente acusado de ser un asesino. Mi hijo es inocente, sería incapaz de matar a nadie. Simplemente actuó bajo influencias de una mala chica. Y él por su pasión, por el amor, que de repente estaba un poco cegado. Esta es la joven por la que Fernando Lozano Guaita sería el sospechoso de un crimen o quizá el cómplice de una parricida. El miércoles último, vivió momentos interminables. En estas imágenes exclusivas, se le aprecia esperando en el juzgado la decisión que marcaría su futuro, mientras su mente quizá recordaba esos horrendos pasajes vividos al interior de esta propiedad en La Molina. Estamos ingresando a la casa que encierra la verdad sobre la muerte de Vilma Niño de Guzmán. Este crimen ocurrido aquí en el segundo piso de esta vivienda. Este es el cuarto de Stephanie. Este es el lugar que se convirtió en la escena del crimen aquel día. El olor es realmente fuerte. Aún se percibe un fetido olor. Y por primera vez una cámara ingresa a este lugar. Luego de tres días de haberse descubierto el espeluznante crimen en esta casa, en La Molina, donde vivía su enamorada Stephanie Tejada, acusada de matar a su propia madre y permanecer con el cuerpo 57 días, casi dos meses, respirando el olor a muerte, viviendo bajo el mismo techo con un cuerpo inerte que se iba descomponiendo frente a sus ojos y a su indiferencia. Mientras que el cuerpo de Vilma Niño de Guzmán permanecía oculto en la habitación de Stephanie, ella ocupaba el cuarto de su madre, que se encuentra aproximadamente, calculamos, a unos 10 metros del segundo piso. Esta es la habitación que utilizaba Stephanie luego del crimen. Aquí dormía, muy cerca al cadáver de su madre, que se encuentra en el segundo piso, como dijimos, aproximadamente a unos 10 a 12 metros de distancia. Sigamos este recorrido para que tengan una idea de la distancia que se encontraba el cuerpo. A ella la describen como fría y despreocupada. Quienes la interrogaron después del hallazgo aseguran que no mostró temor, ni dolor, ni arrepentimiento. Se refería al cadáver de su madre, con un bulto que deseaba que retiren de una vez por todas de la casa. El parquet se ha levantado, eso es una mezcla de sangre con los productos de limpieza. Es una especie de barro el que se ha hecho en el piso, por el que estamos desplazándonos. Está bastante húmedo, aún el piso no se puede caminar con facilidad. Aunque han pasado varias semanas, se percibe aún un clima de inexplicables sensaciones. Cada uno de los ambientes, cada uno de los objetos, grafican cómo fue la vida de la joven parricida en esta casa, tratando de ocultar el crimen. Esto está manchado de pintura, la pintura que utilizaron para ocultar las manchas de esta pared. El rodillo aún permanece ahí, este fue el rodillo que utilizaron para cubrir la pared. Aún no se ha determinado cuál de los adolescentes fue el que pintó esta pared. Este es el baño en el que aún se observan algunos objetos de limpieza, el balde, con el que probablemente limpiaron parte de la sangre, el trapo. Y aquí están todavía las manchas de pintura. Esta bolsa la utilizaron probablemente para hacer las mezclas de la pintura. Esto lo utilizaron también para limpiar el piso. Todavía los objetos de limpieza permanecen aquí en el baño. Miren el espejo, aquí hay manchas de sangre. Y en este baño también Fernando ingresó, según la manifestación de ambos adolescentes, para lavarse y limpiarse un poco la sangre de las heridas que quedaron producto del enfrentamiento con doña Vilma. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquí, el 11 de enero? ¿Quién mató a esta mujer, de 63 años, jubilada de la Municipalidad de Lima, de carácter fuerte y reservado? Yo solamente la vi cuando salí a arreglar su jardín. Yo pasaba y cuando, digamos, uno es vecino, da la cara para saludarlo, ¿no es cierto? Pero no daba la cara, nunca me saludaba, ni en reservadera. La señora cuidaba mucho su jardín. A raíz de ese del jardín, sospechaba que ya estaba sucediendo. Que algo pasaba, porque el jardín estaba descuidado. Eso fue. Dicen que era estricta en la crianza de su única hija adolescente, a quien anheló tener desde siempre. Y para conseguirlo, se sometió a un tratamiento de fertilización asistida. Que le perdone Dios, que yo no puedo perdonar. Quien asesinó a doña Vilma, niño de Guzmán. ¿Es cierto que él golpeó a la señora? No, negra. Falso, falso. ¿Quién golpeó a la señora, según su nombre? La niña Estefana. ¿De qué manera? Con un fiel. ¿Y su hijo estuvo presente? Lastimosamente, estuvo presente. Y es que el joven ha relatado que su enamorada, la mañana del 11 de enero, lo llamó por teléfono. Le dijo que su casa estaba sola. Él entró a escondidas. Después de mantener relaciones sexuales, quiso marcharse. Pero fue imposible. Doña Vilma estaba en el primer piso, junto a su esposo, un anciano de 90 años. Entonces, la salida de Fernando se complicó. Las horas pasaban y su padre empezó a llamarlo con desesperación. Sin embargo, él no podía abandonar la propiedad de los Tejada, niño de Guzmán. Al notar la demora, Walter Lozano decide ir por su hijo, toca la puerta y pone en evidencia a Fernando. La señora, pues, no se encuentra, ¿no? Encuentra a mi hijo dentro de su casa, quiere lastimarlo. Quiere lastimarlo, y mi hijo trata de defenderse, pero la que al final da el golpe con el fierro es la menor. Según la versión de Fernando, mientras que él permanecía en la habitación con Estefany, la madre, la señora Vilma, niño de Guzmán, lo descubre y entra abruptamente con un cuchillo para agredirlo. Forcejean, caen al piso ambos, y es Estefany quien sale a defenderlo, y saca una especie de vara de construcción y la golpea a su madre, la golpea en el ojo izquierdo. Esa es la versión de Fernando. La menor fue quien defendió a su hijo con el golpe. Yo más diría no defensa, sino ella tenía la intención, porque la gravedad que le ha dado, le ha dado una y otra y otra vez los golpes, diciendo palabras o esas, como que se muera, o muérete. Yo no creo que sea para defender a mi hijo, sino simplemente para eliminar a su madre. Sin embargo, hay otra versión. La versión de Estefany es que ella permanecía acá al interior con su enamorado Fernando. Su madre los descubre, entra y la golpea a ella inicialmente con un objeto en la mano derecha, haciéndole una herida, y cuando intenta golpearla nuevamente en el hombro, es Fernando quien sale a defenderla y golpea a la madre con un objeto que sacó de una mochila, aparentemente un objeto de gimnasio, y la golpea a la madre en el ojo izquierdo. Esa es la versión de Estefany. Ambas versiones coinciden en que hubo un forcejeo aquí al interior de la habitación entre Fernando y la madre. Esa es la coincidencia que existe, pero no se sabe aún quién golpeó a Vilma Niño de Guzmán. Nadie ha alterado nada en este lugar. Todo está intacto. El desorden, producto del forcejeo que hubo probablemente aquella tarde, demuestra la lucha que hubo entre los implicados con la víctima. Miren el colchón, cómo ha quedado a un costado de la cama. Miren acá la almohada, aún tiene restos de sangre. Él está arrepentido simplemente por haber callado. Está arrepentido por haber callado de miedo, de bajo amenazas y todo esto. Los adolescentes mantenían desde julio del 2012 una relación tormentosa, tal como se evidencia en esta carta de puño y letra que ella escribe. Te escribo esto porque quiero que sepas que te amo demasiado. Y si salí con alguien es por ti, pero tampoco estaré encerrada en mi casa. Te amo, Tefi. Lamentablemente se enamoró de la mujer equivocada, que nunca debió ser, a pesar que nosotros le habíamos advertido que era una mala chica, ya con antecedentes que desde el mismo colegio. Pero bueno, su enamoramiento fue lo que le arrastró esto. ¿Y qué conducta había en ella? No, el maltrato que a veces le daba a mi hijo y que nosotros habíamos visto. Tenía varios enamorados a la vez, el mismo tiempo que estaba con mi hijo. Miren, este es un libro de Estefani, soltera codiciada, de María José Osorio. Es el libro que Estefani estaba leyendo. Y permanece junto a la Biblia, que su madre precisamente le había regalado recientemente a Estefani junto a un crucifijo y a esta estampita. Todo esto fue hallado aquí, en esta mesita de noche. La Biblia, el rosario, la estampita, todo estaba aquí, en la parte derecha de la cama. Hay unas sandalias, zapatos de Estefani que fueron recientemente comprados. Los dos meses que el cuerpo estuvo al interior de la habitación, ella se vio obligada probablemente a trasladar todos sus objetos personales hacia ese lugar. Encontramos aquí su ropa, zapatos. Ahí acumulaba la ropa sucia, mira, en todos estos meses. Sábanas, ropa sucia. En solo semanas, este espacio familiar se convirtió en un laberinto macabro, en una maraña de mentiras que iba contaminando cada rincón. Un espacio tomado por el descontrol y el desorden de una mente, que durante casi dos meses no conoció el arrepentimiento. Fue el fortín de un ser desnaturalizado con rostro de niña. En menos de un año hemos sido testigos, por lo menos de dos atroces actos de parricidio. Dos adolescentes que en un momento de angustia, de furia, acabaron con la vida de sus padres sin el menor escrúpulo. Además, con un ensañamiento que estremece. Y luego, una vez acorralados, con sangre fría, confesar lo que hicieron. Esto, en verdad, es alarmante y nos obliga a preguntarnos qué nos está pasando. Como sociedad, tan enfermos podemos estar, y sobre todo, cuán alejados podemos estar a veces de nuestros hijos. Hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, los sueldazos de Retro Perú y también otro congresista bajo la lupa. Ya volvemos. Y no se olviden que en la peleta de dos es menos atroz. ¡Arreguá! ¡Arreguá! El nombre de esta dama tiene ese sutil encanto de las leyendas. Buenas, queridas. Oh, saludas, Angélica Zapatín. Es un caos lo que ha hecho este alcalde. Si ya terminó esta pista, ¿por qué no sigue con esta? Va a venir la siguiente semana y va a ser igual. Lo va a ver igualito. Los vecinos del distrito de Miraflores están mortificados. Está afuera, es un infierno. Enfurecidos. Pésima planificación. Eso es en todo el distrito, en todo momento. NecoFresh. Protege a tu familia de las bacterias que causan el mal olor y las enfermedades. ¡Gracias!